Los callejones Las personas tienen que vivir en este mundo de sombras por varias razones Esta pequeña niña también es una de las personas que vive en los callejones ¡Wow! ¡Nieve! No ha cerrado tu boca desde esta temprana mañana Está enojado Estaré tranquila Al menos respira ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Nitan! ¡Mira! ¡Hay nieve! Sí, ya lo vi Vamos a jugar De ninguna manera ¿Eh? Nada de eh Yo no tengo incluso el más mínimo interés en quedarme junto a ti Si tienes algún problema con eso, entonces vete Fui demasiado lejos Yo no tenía planeado darle a su cara Esto es malo, ella comenzará a llorar Oye, lo siento ¡Oh! ¡Hey! ¿Así es como te gusta? Ahora sí ya te cargó el payaso pequeña mocosa Y esto inicia una extrema pelea de bolas de nieve ¿Qué? ¿Qué? ¿Un resfriado? Por favor, cualquier cosa menos eso No tengo dinero para llevarte a un doctor Además, el doctor de este callejón es... Mejor olvida lo que acabo de decir No me des tu resfriado durante la noche Solo ve a dormir Está bien Buenas noches Oye No, quiero estar cerca de ti Pero yo no Vete a dormir por ti misma en esa esquina de allí No te atrevas a cruzar esta línea Si das incluso un solo paso más de esta línea Yo en serio haré que te vayas ¡Achín! 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 No es... Mi problema Si consigues enfermarte aquí en los callejones A nadie le importará No conseguirás comida O una buena cama para dormir Y si bajas tu guardia Incluso un resfriado podría convertirse en neumonía Y podrás morir No hay de otra Más que dejarte influir por cosas Como la ansiedad El dolor Y el hecho de que estés solo Desde que ella vive en los callejones No hay razón para que me preocupe Yo... No estoy preocupado Pero... Ni... Guarda silencio Quédate callada Y vete a dormir Gracias Déjame decirte Si me das tu resfriado En serio te mataré Al día siguiente ¡Achín! Tú me diste tu resfriado Agua, 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 agua Bueno amigos Esto ha sido todo Si quieren un saludo Déjenme en los comentarios Sin más que decir Se despide el vitrocito San ¡Achín! 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 Gracias.